Ismael Elmayo Zambada, cofundador del poderoso cárter de Sinaloa y capo del narcotráfico más buscado por Estados Unidos, se presentó a su audiencia de procedimiento en Texas este jueves 1 de agosto en silla de ruedas, portando un suéter con el mensaje Carpet Diem. Vive el momento en latín. El famoso capo pudo ser visto en una breve audiencia a una semana de haber sido detenido en la ciudad fronteriza del Paso luego de volar desde México, en donde supuestamente fue engañado y traicionado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En una breve sesión que se prolongó por menos de 10 minutos, Zambada de 76 años y prófugo de la justicia hasta su arresto la semana pasada, escuchó a la jueza federal Carden dar una actualización sobre su caso a sus abogados y a los abogados del gobierno, mientras que las únicas palabras que él pronunciaría durante la audiencia sería un sí en español, contestando a la pregunta de la magistrada sobre si era consciente del conflicto de intereses de su abogado, quien representó en el pasado a su hijo Vicentillo Zambada, el cual fue condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión en 2019, para posteriormente ser liberado por la fiscalía luego de colaborar en el caso contra El Chapo. Cabe recordar que Zambada enfrenta una treintena de cargos en Texas por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, y se espera que su próxima audiencia se lleve a cabo el próximo 9 de septiembre en El Paso.